27 de abril y nos encontramos en el invernadero de malla demostrativo de Singenta, en Culiacán, México. Y la variedad Estefania fue plantada el 15 de septiembre. Ahora estamos a 26 de abril, de manera que las plantas llevan 8 meses plantadas desde el trasplante, desde la fecha de trasplante. Y podemos ver que no hay más flores, de manera que la planta ha frenado la generación de nuevas flores como consecuencia del cambio climático y del cambio de temperatura en el ambiente. Y si miramos ahora a la fruta, podemos ver que la fruta no es muy crujiente o muy rígida, sin firmeza. De manera que el cambio de temperatura en el invernadero de malla ha ocasionado dos problemas. Uno, se frena la floración. Y la segunda, es que la fruta se ha convertido en una fruta blanda.